Si está embarazada y usted es de raza negra, británica de raza negra, asiática o británica de origen asiático, puede ser más vulnerable al COVID-19. Los servicios de maternidad y los hospitales están abiertos y es seguro ir, en cualquier momento. Estamos aquí para ayudarte. Su bebé necesita vitamina D para desarrollarse con normalidad y también tiene importantes beneficios para usted. Debe tomar al menos 20 microgramos de vitamina D todos los días durante el embarazo o la lactancia. Pida consejo a su farmacéutico o a su médico de cabecera. Esto es especialmente importante si usted tiene la piel más oscura, suele llevar ropa que cubre la mayor parte de su cuerpo cuando está al aire libre, pasa la mayor parte del tiempo en ambientes cerrados, tiene sobrepeso, puede comprar vitamina D en farmacias o supermercados o puede tener derecho a recibirla gratuitamente. Hable con su matrona sobre el Healthy Start Scheme o para pedirle asesoramiento adicional. Confía en su instinto, llame a su matrona o a la unidad de maternidad si está preocupada.